Llega el buen tiempo y con él se incrementan los desplazamientos en motocicletas y ciclomotores. Por ello, desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos recuerdan la importancia de las inspecciones técnicas en este tipo de vehículos. Lo hacen, además, analizando los datos presentados recientemente por el Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos que ha puesto a España como ejemplo de éxito en la implementación de las inspecciones técnicas para ciclomotores y motocicletas. De acuerdo con este estudio y datos de la DGT, desde el año 2007, momento en el que comenzaron a ser obligatorias las ITVs en ciclomotores, las cifras de fallecidos en accidentes de este tipo de vehículos se han reducido un 94%, pasando de 248 víctimas mortales en el 2007 a 13 en el 2021. En cuanto a las motocicletas, los datos muestran una disminución del 63% desde el 2007 hasta la actualidad, pasando de 632 fallecidos en el 2007 a 228 víctimas mortales en el 2021. Aunque los datos son alentadores, desde AECA ITV recuerdan que todavía queda mucho por hacer para lograr el objetivo de cero víctimas en carretera para el 2050. Reducir el absentismo en la ITV es una de esas acciones en las que se debe prestar especial la atención. Las motocicletas y ciclomotores son, de hecho, los vehículos que más se saltan la cita con la ITV. Datos previos a la pandemia daban cuenta de que el 42,5% de las motos circulaba con la inspección técnica caducada, una cifra que ha aumentado en la actualidad con una estimación pendiente de datos oficiales de un 54% y, si se trata de ciclomotores, la cifra alcanza el 58,4%.